Grupo Invasión de Guerrero Besarte fue mi ilusión Tu boca es una tentación Nunca antes yo conocía El sabor que en mi boca quedó Estabas comiendo sandía Es por eso que yo recuerdo El delicioso aroma Que me hizo robarte un beso Ese día probaría Un beso sabor a sandía De tus labios probaría El primer beso de amor Con sabor a sandía Besarte fue mi ilusión Tu boca es una tentación Nunca antes yo conocía El sabor que en mi boca quedó Estabas comiendo sandía Es por eso que yo recuerdo El delicioso aroma Que me hizo robarte un beso Ese día probaría Un beso sabor a sandía De tus labios De tus labios robaría El primer beso de amor Con sabor a sandía Rico Rico, 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 rico Sa, sa Suavecito Venga Rico, rico, rico Su, su, su Eso Ese día probaría Un beso sabor a sandía De tus labios Robaría El primer beso de amor Con sabor a sandía ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!